El Chachacoteadero Ahora sí, doctores, licenciados Pues una infinidad de personas Incluso también pues de este lado De la gente que ayuda a los animalitos Los grupos de rescate también son bienvenidos Ahí en el Chachacoteadero Es un programa expuesto al mundo Para todo el mundo Y es en Facebook Live Ahí lo tenemos todos los martes De 5 a 6 de la tarde Pues hora de aquí de Mexicali Ya que la gente lo quiera compartir Pues en diferente, ya saben El cambio de horario Ahí se queda el programa en la página De La Chacha Mexicali Estamos ahora sí para transmitirlo También en YouTube Que se quede en YouTube Porque pues muchos de los compañeros Pues les sirve a ellos como evidencia De su entrevista Igual en YouTube tú buscas La Chacha MXL El canal de La Chacha MXL Y ahí lo vas a encontrar Nunca lo ando publicando Ni mucho menos Pero sí hemos rescatado Pues aparte de rescatar perros y gatos Hemos rescatado pelícanos Hemos rescatado lechuzas Hemos rescatado hasta murciélagos Entonces pues digo Todo el animal Todo el ser vivo A mí sí me da como cosita Dejarlo Si yo lo veo sufriendo Palomas Pichones Como les llaman Yo las rescatamos Y las curamos Les damos su tiempo En una jaulita Comida Agua Todo Ahí donde busque Ahí me encuentro Estamos en el YouTube Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en el TikTok Ahí donde nos busque Próximamente OnlyFans Ya lo dijo todo Y ahora lo va a enseñar Todo Claro que sí Para que conozcan todavía más Claro Te van a rescatar el animalito Pues espero Gracias chacha Y gracias a nuestro post productor Roberto Valentín Buena Ochoa Soy Félix Castillo Y esto es Televisa California Tres Grupero